Bueno, no tanta, pero... ¡WENO! ¡ME QUEDO FUGERADO! Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy estamos de vuelta en Super Bonnie Man con Strider Hunter. Antes de empezar quiero mencionar que no es que Strider haya vuelto a mi casa, es simplemente que esto lo grabamos días antes de que él se fuera, igual que un próximo video que van a ver, pero no sé cuándo lo voy a subir. Y bueno, sin más nada que decir, comencemos con el video. Me voy a arrepentir después de esto, marico. Ah, tampoco está tan difícil. Marico, sí, cuando lo jugamos la otra vez nos insultamos cada 20 segundos. Bueno, sí, pero o sea... ¿Cómo me agarraba? Ok, ya me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo cómo me agarraba. Ya vi dónde... Espera, con Z, con Z agarro. ¿Tú qué crees? ¿Va a ser fácil o difícil? Depende. Ya empezamos. Ay, si empezamos mal. Acá, pero la zanahoria está arriba. Eh, me vale verga la zanahoria. En lo otro sí la agarramos, en esta no. Ay, casi me voy a la... Ah, prometo que te mato. Ah, sí, yo diría que sí busquemos la... Eh, solo una zanahoria. Con que no agarremos una, no nos vamos a morir. Pendejo de mierda, te voy a agarrar yo también, eh. ¡A la mierda! Vamos a la mierda, creo que nos morimos. No, en serio, pelotudo. Empezamos mal. De aquí es lo que yo te saco. Es que es un normal, a mí. Bueno, ahora sí, ahora en serio, ahora en serio. Bueno, si es que podemos ser serios. Ya morí de nuevo. Uy, amigo, qué piernas tan macizas las mías. Uy. Ah, sí, sí. Bueno, me dejo caer. Ah. Dale, dale. Uah. ¡Sacate mi culo! Es que eres pendejo, en serio. Vale, estoy re tieso, man. Yo te agaro, yo te agaro. Ahí está. Ahí está. ¡Suéltate, sácate! ¡Ah! ¡No, no te caigas! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Qué idiota, es que es un idiota, huevón! ¡Buena, me iba a empujar! ¡Buena, amigo! ¡Se queja mío! ¡Si se queja mío! ¡Qué es lo peor! Ven, yo te ayudo. ¡Te ayudo! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Te estoy sacando! ¡No! ¡Ah! ¡Repárate! ¡No! ¡No! Agárrate, agárrate, que está sacando. ¡Agárrate, que está sacando! ¡Agárrame la cola! ¡Del culo, del culo! ¡Agárrame la cola! ¡Ven, que ya te asiento! ¡Ahí, eso! Espera, ya me... Trata de moverme, trata de moverme. ¡Ah, sí! ¡No, así no, pedo! ¡Que me dejas! ¡Que me caer! ¡Ya llegué! ¡Si yo llegué, tú también puedes! ¡Ya necesitas ayuda! ¡No, quieres pendejo! ¡Ay, mi pata! ¡No! ¡Mi cara! ¡Ay! ¡Ay, man! ¡Mi salvaste! ¡Mi salvaste, man! ¡Nos has salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡No, amigo! ¡Es que hay un perfecto, güey! ¡Que hay un perfecto en el agujero! ¡Ay, si me moría, era tu culpa, eh! ¡Agárrame! ¡No! 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 ¡No, amigo! ¡Feyball! ¡No! ¡Ahora me la pata! ¡Exacto, así! ¡Exacto, exacto! ¡Exacto, exacto! ¡Ya pasamos! ¡Ya pasamos! ¡Pero igual! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡A la mierda! ¡Bueno, amigo! ¡Estás conseguido! ¡Uy, hijo de puta! ¡Mario, vas a conseguir la zanahoria! ¡Mierda! ¡No te mueras! ¡No se te empurra a morirte! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo me encargo de la zanahoria! ¡Yo me encargo de la zanahoria! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey, no! ¡Güey, no, güey, no! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Muere! ¡No! ¡Guau, sí! ¡Aquí creo que lo que hay que hacer es que alguien se agarre de allá y poder... ¡Ahí está, amigo! ¡Guau! ¡Amigo! No, no, no lo teníamos planeado pero funcionó ¡Por favor, llega, por favor, llega! ¡Llegué! Ahora, ojalá que no me muera yo ¡Cos de puto! ¡Balazame de un techo! ¡Va, locas! ¡Voy a hacer la descanse! ¡Pero! ¡Llegué! 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 ¡No, no, no, no! ¡Agarra la zanahoria tú! ¡Agarra la zanahoria tú! ¡No, amigo! Amigo, me empujás y te mando a la mierda ¡Vamos, juntos, juntos, juntos! ¡La zanahoria es mía! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Deja que nos lleves! ¡Ay, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Ah, no sé cómo sobrevivir! ¡Weón, la zanahoria me saludo, weón! ¡Misteral! ¡Te quería patear! Bueno, por lo menos lo logramos ¡Ah, espérate aquí por si acaso porque no sabemos qué hay aquí adelante! ¡Gracias, brother! ¡Rita, que buen púa! Ah, bueno, esto es más que nada para ir más rápido ¡Ah, creo que hay que propulsarse así! ¡Así, sí! ¡Uy, amigo! ¡Uy! Pero por otro lado Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo ¡Ah, amigo, pero la zanahoria! ¡Ah, no importa! La zanahoria, la zanahoria me chupa un huevo Amigo, ¿es qué? ¿En serio? ¡Si me veas que tú hubieras ido para la mierda! Es que lo planeaba, weón La quería hacer, pero no me salió ¡Ay, me morí! Creo que hay que ir mejor por arriba, weón ¡Pero por acá no, pendejo! ¡Déjame! ¡La patear, eh! ¡Ah! ¡Sí, está! ¡Ah, creo que había que agarrar potencia! Pero bueno Bueno, no tanta, pero... ¡Weón! ¡Me quedé juguñado! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda pasó! ¡Weón, ayuda! No, weón Ojalá que no venga mi tío Ojalá que no venga mi tío ¡Alí quité! ¡Dale! ¡Espera! ¡Así no, espérate! ¡Ay! Pero puta, si querés que te ayude ¡Dale, ayúdame! ¡Sáscame! ¡Tú me metiste en esto! ¡Así que ahora sáscame! Pues están en esta posición y con la cara de estos tipos no me da buena espina, eh Digo, ¿qué? ¡Nada! ¿Sabes qué? ¡A la mierda! ¡A la mierda todo! ¡No mames! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah, amigo! ¿Pero qué pasó? OniPlay, solo falta tú ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la mierda! ¡Mana! ¿Quién quiere que somos? ¿Te moriste? ¡Sí! ¿Cuándo? Dale, dale, tengo que ver ¡Ah, ya vi! Hola, OniPlay, ¿cómo estás? Hola, ¿así? Me dejo así y tú me agarras ¡Ah, amigo! ¡En serio! O sea, no puede ser ¡De los pies! ¡Ya voy! ¡Ya la agarre! ¡Más o menos! Sigue así Sigue así Un poco más ¡Un poco! Dale, 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 dale ¡Ya, ya, ya! ¡Nos pasamos! ¡Nos pasamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Aprovecha el bug Aprovecha el bug Como dijo Willyrex ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Tampoco te... ¡Ay, Dios! No, hay que ir por abajo Hay que ir por abajo No, no, otra vez, otra vez Último intento, último intento ¡Uy, uy, uy! Llego, llego, llego Llego, 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 llego Llegué ¡No, amigo, no! Man, man, puta madre contigo ¿Por qué? Ahora me ha echado la culpa a mí Sí, por atravesado Dale, dale, dale Aquí, 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 aquí Aquí, ya te agarras a ver No, tú, no ¡No, suéptame! Bueno, vamos Güey, por allá no ¡Por allá no, pendejo! ¡Qué pendejo! Es pendejo, en serio ¿Por qué hay una flecha apuntándome para allá? ¿Por qué hay una flecha apuntándome para allá? ¡Ay, idiota, que vas! Pero es que la flecha apunta para allá ¿Qué más querías que hiciera? ¿Qué? Lento, pero seguro ¡Ah, por favor! Dale, dale, dale ¡Ajá, así! Agarro la escenaria Mejor la agarro yo, mejor la agarro yo Bueno, bueno, yo me voy a la mía ¡Ah, amigo! Pero me pasó el culo Sí, te moriste, ¿verdad? Sí No, suéltame, suéltame, suéltame No, 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 no ¡Quístate! ¡Epa! Bueno, gracias, brother Me hiciste de ayuda Listo, lanzo la escenaria Paso yo No, 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 no Bueno, sí, pasé De aquí Por favor, no te muera Por amor a Dios ¡Ay, man! Y la escenaria se quedó ahí Que me cago en todo La escenaria valió verga, entonces Ahí estábamos, bien Por fin ¡Ajá! ¿Qué querías hacer, pendejo? Vamos Vamos Dale No Ayuda Ayuda, ayuda No, olvida la ayuda Ya estoy bien Paso, paso, paso Agarro Pasamos así ¡Vamos! ¡Date, pedazo de idiota! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? Eh, tú, tú avanza Yo, yo me encargo de esto Es que no puedo ver Que ya la han Por arriba y yo por abajo A ver No, mentira No vengo por aquí En mi vida Voy por aquí El portal está acá abajo ¡Bien! Facilito Ahorita no podemos pasar Porque no tenemos Las siguientes monedas Yo creo que eso es lo que va a hacer ¡Hueos de mierda! ¡Ay, Dios mío! Vamos ¡Hueos de mierda! ¡Ah, Dios mío! ¡Hueos de mierda! ¡Hueos de mierda! ¡Ah, no! ¡Ay, qué pende... Otro idiota más Mira, aquí lo dice ¡Esperame! Es que idiota Es que es pendejo ¡Hueos de mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Hagámoslo así, hagámoslo así Listo, ya Quédate quieto ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Es pendejo! ¡Es que estás muy gordo! ¡Qué gordo! ¡Gorda tu a... Sí, sí ¡Espera! 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 ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Uy! ¡Ah, amigo! ¡No! ¡Amigo! ¡Ay, amigo! ¿Por arriba? No sé, no sé Creo que sí Mejor para arriba ¡No! ¡Por la puta! ¡Uy! ¡Ya, llegué! ¡Llegué! ¡Tres, sexy, madafaka! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, no mames! ¡Agrame, espérame, espérame! ¡Agárrame, agárrame la pata! ¡Agárrame la pata! ¡O agárrame así! ¡Ajá, ese! ¡Ahora! ¡Agarro! ¡Vamos! ¡Ahorita no morimos! ¡Ahí está, buena! ¡Dale! ¡Dale! ¡Al mismo tiempo! ¡Vamooo! ¡La bola de nieve ahí! ¡Girando como si fuera el trá! ¡A ver! ¡Qué me haces el de mierda! ¡Adiós! ¡Te recomiendo ir rápido! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ijá! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Mani, vamos también! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Espércil! ¡Dale, dale, dale! ¡Va la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Agarrate, agarrate, agarrate! ¡Amigo, qué increíble! ¡Estamos unos pros! ¡Ah, no, amigo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué está pasando! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo, mano! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Estamos increíbles! ¡Bad! ¡Estamos increíbles! ¡Warelecord! ¡Oh, sí! ¡No, me vayas a empucar! ¡No me vayas a empucar! ¡No, no! ¡Imbécil! ¡Imbécil de mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Tanta que no te empujé yo! ¡Sí, claro! ¡Sí, así tenemos que ir tranquilos, weón! ¡Tranquilo! Yo voy lento pero seguro, descuidado. ¡Wii! ¡Wiii! ¡Imbécil, no! ¡Mamá, me hubiera muerto! ¡Ah, no, ayúdame! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No lo olvido, no olvido! ¡Ya voy! ¡Yo creo que el guinito ayuda soy yo! ¡Inclinadito, inclina eso! ¡Listo! ¡Wiii! ¡Pila, pide aquí! ¡A ver, a mí! Aquí hay que propulsarnos algo así. Dale tú primero. ¡No, pero es que tenías que agarrar vuelo! ¡Así, de una, sin parar! ¡Dale, vamos! ¡Esto está bien, estamos bien, estamos bien! ¡Soliker lento, lento, así, ¿ves? ¡Fácil! ¡Y se muere! ¡Y se muere! ¡Es que es increíble! ¡Mamá, tío, ya métete nunca! ¡Con de mí! ¡Mamá, tío, suéltame! ¡Es que es idiota! ¡Déjame a mí primero! ¡Mamá! ¡Wow, rápido, rápido, rápido! ¡El Ray McQueen! ¡Y se muere! ¡¿Cómo te moriste?! ¡¿Cómo te moriste?! ¡Claro que yo me pregunto! ¿Cómo de mierda te...? ¡No! ¡Dale, dale, tú primero, tú primero! ¡Es un normal, en serio! ¡Oy, la Xanoria está arriba! ¿Cómo quieren que lleguemos allí? ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Esperate, esperate! Bueno, listo, yo, gracias. ¡Ahora veamos si tú lo logras! ¡¿Qué?! ¡Escribe cómo no! ¡Es que, man! ¡Ah, pero es que eres imbécil! ¡Se muere! ¡A que se muere! ¡Que se muere! ¡A que se muere! ¡Va, voy! ¡Me suelto! ¡Levántame! ¡Ay, gracias, brother! ¡Dale! ¡Ah, dale! ¡Ay, man! ¡Ahora! ¡El que se muere es puto! ¡El que se muere en este es puto! ¡Sí! ¡Yo le hice! ¡Mamá, se muere! ¡A que se muere! ¡NAAA! ¡NAAA! ¡Puto! ¡NAA! ¡Dale! ¡Bien! ¡Me tiro! ¡Bien, amigo! ¡Nos morimos en la mamá, pendeja! ¡Aguanta, agarrame! ¡No, no! ¡Del culo no! ¡De la pata! ¡Dale, ya! ¡De la pata! ¡Ah, bueno! ¡Ya, listo! ¡Por arriba, por arriba! ¡Dale, dale! ¡Patada, patada! ¡Bueno, por arriba! ¡Por arriba! ¡En la misma mierda! ¡Ya, por aquí no! ¡Mal! ¡No sé qué hice, güey! ¡Dale! 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 ¡Espújame! ¡No digo, meditamente! ¡Pude pasar por tu subulpa, güey! ¡Ay, no mames! ¡Me cagará potencia! ¡Venga, como que nos pasamos! ¡Eh, po! ¡La zanahoria! ¡Bueno, aprovechamos el bug! ¡Yo me voy a tirar de una vez! ¡Eres la fusión de Box Bunny y Pinkie Pie! ¡Usa el azanero como trineo, como trineo! ¡Bien! ¡Que te hubieras caído! ¡Y la zanahoria no, pendejo! ¡Me hubiera caído de risa! ¡Bien! ¡Vamos, muy bien, muy bien! ¡Era palota! ¡Me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra! ¡No te agarres, pendejo! ¡No me suelta! ¡Espera, no te suelta! ¡El pendejo de mierda! ¡Me estoy soltando! ¡Imbrécil! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wei, quédate quieto! ¡Ah, listo, sí! ¡No te suelta, no te suelta! ¡Ah, weón! ¡Weón, pero tampoco está hecho! ¡A la mierda! ¡Pero, alguien tiene que agarrarse porque si no nos vamos a caer! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Ya! ¡El imbécil! ¡Amigo! ¡Te dije, sueltame y el pendejo me sigue agarrando! ¡Agárame, agárame, agárame! ¿Cómo controlas eso? Solo tienes que calcular bien. ¡Amigo! ¡Ah! ¡Adiós! ¡El hielo! ¡El hielo! ¡Corre! ¡Qué pasó! ¡Ay, mejor! ¡Fue rebotando entre las espinas! ¡Dale, dale, dale! ¡El pendejo! ¡Esperate! ¡Esperame! ¡Fuerate, esperate! ¡Esperame! ¡Yo también! ¡Agárame! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡No te saltes por nada en el mundo! ¡Sí, no lo voy a hacer! ¡No, imbécil! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Esperate que se va a dar la vuelta! ¡Te va a tratar de mantenerte más adelante! ¡Ahí! ¡No, imbécil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde es? ¡Buenos! ¡No, no! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ese fleche de mierda nos dice que es para un lado y al final es para otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos mi vida! ¡La FUEBOLA! ¡Y yo sobrevivo! ¡Y yo sobrevivo! ¡Que lo peor! ¡Dale! ¡Bueno, no puedo morir! ¡Iba la trompella! ¡No te suelta, no te suelta, no te suelta! ¡Dale! ¡No me suelto! ¡WENQUITO! ¡Ay, Dios! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Trucazo! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ni se te ocurra! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Caia, caia, caia! ¡Pero así no! ¡No tenemos toda la vida, eh! ¡Cállate la boca! ¡Vamos, vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Sí, no te muevas, no te muevas! ¡Ah, mi espalda! ¡Me la fe todo! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, me cago en mi... ¡Wii! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Casi! ¡Ay, amigo! ¡Ay! ¡Por segundos y no pasamos! ¡Nivel 20! ¡Nah, chinga! ¡Nah, chinga tu madre! ¡Nah, nos falta una moneda! ¡Tenemos que conseguir la zanahoria así a sí! ¡Vamos al menú a ver! ¡Sí, vamos a intentar el primer nivel! ¿Dónde está la zanahoria en eso? ¡A ver, nada más nos falta una! ¡Ah, ya está! ¡Yo la agarro, yo la agarro! ¡Dale! ¡Así la va a agarrar! ¡Uy! ¡Trucazo! ¡Viste ese trucazo! ¡Deja la zanahoria! ¡Mete la zanahoria! ¡Y luego! ¡Ajá, ahora! ¡No, no, no, no! ¡Ajá, agarrame, agarrame! ¡Ya va, ya te agarro, ya te agarro! ¡Suéltate, suéltate! ¡Uy! ¡Yo iba a decir, pendejo! ¡No, no, no! ¡Así no, así no! ¡Suéltame! ¡Suéltame, gameplay! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos bien, así vamos bien! ¡Vira, no podemos caernos, literal! ¡Listo! ¡Dale! ¡Bien!